Como resultado de esta resolución de la Corte, va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional. No, es que queda igual, es que hasta se arrepintieron ayer. Porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos. Porque ya no es el tiempo de antes. ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. En teoría sería un proceso. Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entraran en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que, ¿por qué no se negociaba para que entrara en vigor después? Pues, no. Les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública. No. Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrar en vigor después de enero? Sí, sí, sí. Que querían. Les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, este... Ah, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Y entonces cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular. Ahora el pueblo manda. Nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo. Sí. Y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa. Porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria. Oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? ¿Qué le contestó? Politiquería. Ramplona. Abriéndole, ¿no? El apetito. Para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que no es un asunto mío. Pero lamentable. El nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud. De moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo. Porque se quedaron en el almanaque. Gracias, presidente. Ya vámonos a desayunar. Gracias. 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 Gracias.